Abundancia se denomina la comunidad de los Isir del distrito de Puerto Olimpo, a pesar de que lo de abundancia es solamente relacionado al nombre, porque es una comunidad como tantas otras del departamento que sufren muchas carencias. Entre ellas, bien lo dijiste, algo tan vital para el ser humano, el agua. Ellos se manifestaron en la mañana hoy reclamando justamente de que alguien trate de dar explicación porque hace más de dos meses que se llegó a la comunidad, se trajo a la comunidad materiales para la instalación de sistemas de agua corriente, trabajo que debía hacer la gobernación. Pero hasta ahora estos materiales están todos ahí en la misma población, lo que para ellos representa un gran problema atendiendo de que en este momento de sequía ellos son los que más están sufriendo por la falta del agua. Entre ellos, como siempre, los más afectados, mujeres, niños y los ancianos, ¿verdad? Nosotros hoy estuvimos hoy en esta comunidad que dista a cinco kilómetros acá del casco urbano de Puerto Olimpo y escuchamos el reclamo de los pobladores. Esto nos decían. Que resulta ser que se han traído estos caños y se dejaron en un lugar, supuestamente que nosotros por lo menos no sabemos cuál sería. Y era un proyecto que venía para esta comunidad, pero lo que traían, hicieron una reunión, convocaron una reunión para que conocemos dónde viene y supuestamente queremos saber también el presupuesto. Está faltando mucho el líquido de agua. En este momento estamos en una gran sequía. A pesar de que la gobernación le trae en camión, si usted le no abastece, ¿verdad? Sí, no es suficiente. Le hacen mucha falta. Vemos que esta sequía está avanzando. Hay muchos niños acá, ¿verdad? Sí, hay muchos niños y tenemos plantaciones, está todo seco. Esta es la situación por la que están atravesando las familias de la comunidad denominada Abundancia. Son 95 familias. Ellos carecen de evitar líquidos. La gobernación encaró este proyecto y hasta el momento no se iniciaron estos trabajos. Se hizo presente en la mañana de hoy en esta manifestación Arturo Méndez, secretario de la institución departamental, prometiendo que en pocos días más se estarían dando inicio a estos trabajos que se habían paralizado precisamente a consecuencia de la cuarentena sanitaria. Estos trabajos los realiza tanto la gobernación en acompañamiento de la SENASA y la ANDE, digo bien. La comunidad se encuentra a un promedio de 1.500 metros del río Paraguay, desde donde debe ser traído el agua por sistema de tuberías para que llegue hasta la población. Decía también Sara, los pobladores, que de manera semanal un camión cisterna a la gobernación le lleva agua, pero no abastece lo suficiente de razón por la cual la necesidad es tremenda. La gobernación cuenta con un solo camión que debe llegar en todas las comunidades en este momento de sequía profunda. Un solo camión. Realmente, Carlos, si uno conoce un poquito, sabe lo que implica esto, porque realmente es nada a la hora de la verdad. Carlos, ¿cuántas personas conforman esta comunidad Abundancia? Decía uno de los líderes de ahí, 95 familias, más de 300 personas, ¿verdad? Cuando hacíamos relación al tema del camión cisterna, para que te imagines, las distancias son muy lejanas acá entre poblaciones. Tienen que llevar a comunidades que están ubicadas a 60, 70 kilómetros, 40 kilómetros. Entonces, es muy difícil que pueda dar respuesta positiva a todas estas comunidades, Sara. Claro. Ni siquiera está lloviendo, Carlos, como para decir que con un aljibe puedan tener alguna posibilidad de reserva de agua. Hace más de cuatro meses que no se producen grandes lluvias. Tuvimos pequeños aguaceros que solo sirvió para regar los secos campos pastoriles, pero no así para acumular agua. La situación es realmente desesperante. Esta realidad se sucede cada año. Y hace más de 25 años de gobierno democrático, después de la caída de la dictadura, que tanto gobernadores como intendentes de este departamento no pudieron solucionar este problema de falta de agua. A pesar de que tenemos una fuente tan importante a mi espalda como es el río Paraguay. Claro. Pero el gobernador sí tiene tiempo para reunirse aquí con el presidente y el exmandatario Horacio Cartes. Entre paréntesis, nada más ese comentario. Carlos.